Ok, buenos días, estamos aquí con Joana, Alejandro y Quindío en Turero en Buenavista. En cámaras tenemos dos, tres, cuatro, quedo por aquí por debajito, cinco y seis. ¡Arriba! ¡Qué tan pecho, papacito! Muy bien, Joana. ¿Te puede tirar así? No, listo. No, solo corre, Joana. Solo corre, listo. Ahí está, perfecto. Uno, dos, te vamos, Joana. ¡Duro! ¡Duro! ¡Duro, Joana! ¡Duro, duro, duro! ¡Muy bien, corre con la risa, Joana! ¡Vamos, vamos, corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Mira, Joana! ¡Mira, Joana! ¡Mira, te metes la ruta, te metes la ruta, te metes la ruta, te metes la ruta. ¡Vamos, hería, arruzaba! ¡Mira, tanpa! ¡Mira, sparamos! ¡Mira, álora! ¡ cherche! La picha, Dios! 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 Y nos despedimos, ¿te gustó? Me encantó ¿Volvemos a volar, Johanna? Sí, definitivamente sí